Ufas trufas ya es de día jijijis, me voy a sacudir por los pepeyotes que tengo en mi bello plumaje Bueno voy a almorzar allá afuera a ver, que me como yo creo y hervita yumi yumi Que perra mi amiga Que perra, que perra, que perra mi amiga Que perra, que perra, que perra mi amiga Asu que rico la verdad ahora como todos los días Me voy al río a bañarme y que el sol me pegue tantito y más porque hace un calorón pero tremendo Asu me vine a pata y está re lejos ya estoy bien cansada Y este calorón que quema las patas mejor Me meto de una vez al río que se ve que está bien fresquecito o si o si Oh ya de esto estaba hablando re buena el agüita Me sacudiré un poquitillo Noté buena la balada que me di ahora Me broncearé un poquito lo malo Que no había camarones lo malo pero luz riquísima Pero que le pasó a mi cabeza se encogió Yo creo que fue la soleada que me di Ya vengo de regreso y siempre me he preguntado los flamencos Vuelan yo nunca he conocido a uno y yo nunca lo he intentado así que Lo intentaré me aventaré de allá arriba a ver que pasa Horas después Por fin subí, jiz, 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 ahora me aventaré, como Buzz Lightyear dijo, aventarse, aventarse, ahora sí. ¡Ahí te voy, San Pedro! Ah, mi colita, yo no pude volar nomás, me vine a tumbar mis dientes, ha de ser que no pude por lo gordo que estoy, no ven este rabo que tengo, ay, que qué cosas vaya. Viene a visitar a mis queridos vecinitos, jiz, jiz, jiz. Me rescate a la vecinita pero ya me dio hambre, pasaré a la tiendita por un mes. Uno doritos y una coquita. A ver, primero agarramos un carrito porque somos gente civilizada, jiz, 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 ahora agarramos los doritos, helado, pizza, yamayam, no, manzanas, no, si, y un power, y por supuesto chocolates y la maravillosa coquita. Ah, so I feel I know. Apúrales señor, llevamos más de mediodía aquí, no ve que se hace de noche y me cierran la granja. Ah, so por fin jiz, 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 jah, pero no tengo dinero para pagar, me lo regala, gracias. Listo, ahora sí vamos a comernos esos ricos doritos que me estaban echando ojitos desde hace ratito. Bueno, ya mejor regreso a la granja que creo que ya está cerraron, me tendré que ir a pata porque creen que tengo estas piernotas, pues porque hago mucho ejercicio, jajaja, mentira, jajaja, mejor me apuro que si no me quedo afuera. Tres horas después. Ya llegué, ahora sí saco mi bolsa de mi despensa y ahora sí a mi mir. Si está lejitos ya no aguanto las patillas. Me voy a sacudir porque traigo pepeyotes de la calle o pueda que es tapiojos. Listo, ya me quité las liendres, ahora sí a mi mir, jiz, 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 jiz. Y bueno chicas y chicos, espero que les haya gustado muchísimo el video, soy la doña Flam y les mando un gran abrazo, y nos vemos en un próximo videito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!